Inicia Servicios Públicos con los trabajos de mantenimiento en parques de la isla. Ya han sido varias las quejas de la ciudadanía por el abandono de varios parques sin podar y además varios de sus juegos inservibles. Ante esto, el director de Servicios Públicos, José Anzueto Bellonueva, dijo que a pesar de la falta de material para atacar estas problemáticas, han iniciado con el trabajo de mantenimiento por medio de cuadrillas especiales, donde inclusive gente de otras áreas se les ha sumado para poder cumplir con el objetivo. Ahorita estamos haciendo una revisión del programa, tenemos un programa donde ya están destinados los parques que se van a ir atendiendo. Precisamente hace poco se fue a atender el parque hundido, las hierbas ya estaban creciendo mucho, entonces fuimos y armamos una cuadrilla emergente para sacar adelante. Sí hemos tenido limitaciones con el equipo, y por lo tanto mucho de estos trabajos se está haciendo a mano. Y ya se están empezando a atender los parques, estamos empezando con la San Miguel. Ahorita tenemos un lugar que es muy húmedo, es propicio para la generación de la vegetación, entonces sí en algunas ocasiones nos gana, por las limitaciones que tenemos. Sin embargo se está atendiendo y lo que estamos haciendo es tratar de reforzar con más gente. Anzoto Villanueva dijo que ante la necesidad y la premura del tiempo, están aplicando un plan piloto que se puso a prueba en el parque de Corpus, el cual resultó efectivo para ganar tiempo. Precisamente antes de las fiestas, de las festividades, sí hicimos un piloto en el parque de Corpus Christi, donde metimos gente de otras áreas para reforzar, pues aprovechando de que en algunas situaciones había una baja de labores, entonces a gente se le comisionó para que atendiera también otras partes del parque. Sí, ya se manifestaron las necesidades y tengo entendido que están en proceso. Me comentaron de que por un lado se estaban procesando las requisiciones y por otra parte estaban tratando de bajar recursos de algunos programas para que de esa manera podamos cubrir las necesidades de equipamiento que tenemos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.